¿Qué es lo que se llama Alabadas? Alabadas es un espacio para dar una conversación que a mí me interesa mucho y que tiene que ver esencialmente, independientemente de la cuestión de género, con la libertad, que es ese territorio en el que somos la mejor versión de nosotros mismos.